¿Creéis que Mario Conde está totalmente rehabilitado de los delitos por los que fue condenado en su día? Yo creo que por supuesto, sí. ¿Creéis que ese tipo de delitos, para conseguir la rehabilitación total, no debería incluir la devolución del dinero del que se apropió? Bueno, imagino que él ya ha pagado un precio suficiente, ¿no?, por el daño que causó. Si es que lo causó. Pero también tenía que devolver el dinero que se apropió y no lo ha devuelto. ¿No crees que eso debería ser condición sine qua non para la rehabilitación? No creo que sea una cosa estrictamente relacionada, ¿no? Nada es el cumplimiento de una pena y luego la reparación de un daño causado, ¿no? ¿Tú crees que está rehabilitado? Yo creo que sí. Le veo una persona coherente ahora, fiel a sus ideas, que pudo cometer algún error en el pasado, pero que le veo una persona coherente y gente que España necesita un cambio y un buen ideólogo para salir adelante un poco de la crisis, sobre todo de la crisis económica y de valores que vive la sociedad actual. ¿Tú confiarías en Mario Conde para que dirigiese un banco en España ahora? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y confiarías en Luis Roldán, por ejemplo, para que volviese a dirigir la Guardia Civil? No, no confiaría, sinceramente. ¿Cuál es la diferencia? No sé, a mí Mario me merece mucha más confianza que cualquiera de los que dirigieron la trama contra él. ¿Quién la dirigió? Bueno, pues era un poco un conglomerado de personas, ¿no? ¿Tú confiarías en Luis Roldán para presentar, para dirigir la Guardia Civil? No, como mi compañera ha dicho, a mí no me merece la confianza que me merece este personaje. No sé por qué será, pero me transmite más que Luis Roldán, que personalmente tampoco ni le conozco bien, ni me he leído sus libros, ni puedo opinar demasiado sobre él. Muchas gracias. ¿A que saldría hoy o qué? No, mañana. Mañana no hay media. Vale, gracias. Muy amables. Ahora que estés atento no se te olvide. Usted cree que...